En este episodio nos aventuramos en una increíble expedición nocturna en el Bajo Chaco, en donde exploraremos un paisaje completamente nuevo, con misteriosas y fascinantes criaturas que emergen de sus escondites cuando el sol se oculta. Acompáñanos en esta inolvidable experiencia conociendo la noche en el Bajo Chaco. Paraguay Salvaje, este sábado a las 18 y 30 horas por el 13. Gracias por ver el video.